Herber Aceituno, atleta de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, se llevó la medalla de oro en la categoría hasta 59 kilogramos en la Copa del Mundo de Parapowerlifting que se lleva a cabo en Tiflis, capital de Georgia. El nacional se llevó el bronce en peso total de la categoría. El badmintonista salvadoreño Uriel Canjura, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, se quedó con la medalla de plata tras caer ante el canadiense Brian Jan en la final del Pan Am Individual Championship 2023 que se realiza en Kimston, Jamaica. Santa Tecla buscará hoy alzar el título de la Liga Mayor de Baloncesto Femenino ante salvadoreñas en el segundo juego de la serie final que se llevará a cabo en el gimnasio municipal José Adolfo Pineda. El Estadio Barra de Santiago en Aguachapán fue el escenario ideal para disputar este sábado la jornada 5 del Grupo A masculino de la Liga de Fútbol Playa Copa CEL 2023. Los ganadores de la jornada fueron Garita Palmera, Costa del Sol, la Universidad de El Salvador y Barra Ciega. Las acciones de la liga continúan mañana a partir de las 8 de la mañana. Recuerda que puedes disfrutar de las emociones de este torneo a través de la señal de Canal 10, las redes sociales de Indes y Diario El Salvador. Cabañas venció 2-0 a San Vicente en el Estadio Jiboá y se coloca líder del torneo Apertura 2023 Copa Tigo Sports de la Liga Nacional de Fútbol, mientras que en el Simeón Magaña Aguachapán venció 1-0 a San Miguel y al cierre de esta nota Sonsonate enfrentaba a Santa Ana en el Ana Mercedes Campos. Santa Elena derrotó hoy 3-0 a Ciudad Barrios en el juego de ida de la semifinal regional de la zona oriental de la segunda Copa Alevines realizada en el Estadio Germán Rivas Lozano en Usulután. Indes, construyendo el camino.